y que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video y como ya pudieron ver en el titulo esto va a ser un, no se si va a ser una especie de top o algo por el estilo la verdad no se que titulo le voy a poner pero bueno basicamente voy a hablar sobre chicas locas en el anime, creo que son bueno antes de seguir con los personajes quiero aclarar que voy a meter a chicas tanto locas, digamos que por amor, como tambien psicópatas asesinas, asi que ya saben que estaran mezcladas y no va a ser un solo tipo de locura y un poco la razón de porque voy a hacer esto es que no conozco tantos animes que se inclinen a un tipo de locura o al otro, y entonces asi me queda como un poco mas facil si lo combino todo, espero que haya quedado claro lo que acabo de decir espero que me haya podido explicar otra cosa que quiero decir es que si no aparece su chica loca es porque no he visto su anime entonces pido perdón, y pueden dejar en los comentarios esa chica loca que ustedes conocen, bueno ahora si comencemos con la primera Shiro del anime Deadman Wonderland bueno no sabía si poner a Shiro o a Humin, Humin, Humin Beer bueno la que era la que apodaban colibrí que tambien estaba loca aunque en Deadman Wonderland habia un poco de loca bueno igual pueden agarrar de las dulces las que mas le guste y asi me lavo un poco yo las manos bueno Shiro es una chica con una apariencia fisica bastante notoria ya que tiene un cabello y cejas y pestañas blancas es una albina total le encantan los dulces la mayor parte del tiempo pues esta comiendo dulce tambien es alguien gentil bastante amigable y alegre pero digamos que tiene una doble personalidad debido a su pasado en el cual sufrio mucho desarrollo otra personalidad llamada el huevo podrido entre comillas que le permitia hacer frente al dolor y tambien le daba la destreza necesaria para poder defender a Ganta quien es el protagonista de esta historia bueno básicamente cuando el huevo podrido despierta Shiro pasa de ser una chica gentil y amable a ser fria calculadora y una asesina despiada aunque incluso creo que lo que dije de defender a Ganta va un poco como errado ya que tambien lo ataca osea esta loca no se la verdad que pasa con Shiro bueno si se que pasa pero esta loca la siguiente chica es del anime School Days asi que si no lo han visto pues va a haber spoiler aqui tambien tuvo otro problema ya que hay otras dos chicas que tambien estan loc pero creo que me voy a inclinar por Kotohana pues como ya lo habia hecho si no han visto el anime pues saltense esto porque va a haber spoiler bueno Kotohana es una chica que fisicamente es bella es un poco timida al principio pero ya despues es mas espontanea y bueno la chica es puro amor y ternura hasta que conoce a Makoto quien dependiendo de como lo veas es un heroe o un maldito en fin la locura de Kotohana despierta cuando Sekai mata a Makoto por haber jugado con sus sentimientos una vez Kotohana se entera de esto busca a Sekai y le abre el estomago para ver si hay un bebe dentro pero aun no se necesita ser doctor ni científico para saber que asi no se puede ver una mierda y mucho menos si tienes uno o dos semanas de embarazo supuestamente embarazo luego de esto Kotohana le corta la cabeza a Makoto lo mete en una maleta y termina en un velero a mitad del marco esta abrazandolo ven ese nivel de locura papá puede que lo que acabo de mencionar de todo el anime parece una novela pues si parece básicamente una novela pero con mucha locura Ana Nishiki no Miya perteneciente al anime Shimoneta el nombre es mucho más largo pero me da flojera así que voy a decirle Shimoneta Ana es un personaje que en un principio se nos mostró como alguien casi angelical vaya es que mira esta mujer en un principio parecía a un ángel al no tener malos pensamientos con respecto a los temas sexuales ni carnales ni nada por el estilo si se hayan visto el anime pues sabrán por qué digo este tipo de cosas es alguien que físicamente es hermosa y de personalidad amigable servicial y muy tranquila pero todo esto da un giro cuando es besada por accidente por nuestro protagonista desatando una fiera depredadora sexual quien busca estar con el prota todo el tiempo acosándolo intentando violarlo imagínate violarlo papá yo quisiera ser ese prota desafortunado aparte de eso le da sus jugos del amor o nectar del amor y poniéndolo más sencillo por si no han visto el anime pues con esto me refiero a sus fluidos genitales también prepara galletas con este nectar es que está loca pero aparte de todo esto esta también esta también se vuelve una yandere que intenta matar a toda chica que se le acerca mucho al prota bueno con intenciones sexuales digámoslo así que ella cree que son intenciones de ese tipo pero no lo son así que tenemos básicamente una ninfómana loquita de remate Akanehi Yamada del anime Renai Bokun Akane la chica más popular de su escuela quien también a la vez es el amor de nuestro protagonista pero eso no se le declara porque cree que esta es alguien fuera de su alcance nos pasa a todos chicos nos pasa a todos pero este reúne el valor y se lo dice no contando con la sorpresa de que esta también lo quería pero aquí viene lo bueno Akane no es la chica alegre y amigable que todos creían bueno si lo era pero cuando se le acerca a otra chica al prota esta se vuelve una yandere saca un machete que ni puta ya de donde lo esconde pero lo saca esta siempre intenta matar a toda la que se le acerca pero dado el ambiente de que el anime es más como de humor no pasa nada serio bueno si le da un machetazo al ángel pues como es un ángel no pasa nada Pal Siberia del anime de Hunter x Hunter Pal es una chica que desde el comienzo pues se nos muestra en su aspecto que es alguien bastante loquita esta locura no se esconde bueno como ya lo he hecho es una chica con el cabello muy largo y descuidado ondulado que le tapa básicamente el rostro y le sorprende de ella un aura que da escalofríos desde el comienzo la locura de Pal toca a fondo cuando esta es rechazada sentimentalmente por alguien eso la vuelve una mujer violenta y agresiva pero algo que puedo rescatar de Pal es que cuando ella se arregla su cabello y todo la vestimenta es una mujer realmente muy bella entonces Pal si te arreglaras más serías una de mis waifus así que Pal arreglate un poco más y por último creo que quiero meter a Himiko Toga del anime Boku no Hero la apariencia de Himiko pues como ya han visto es la de una chica con cabello digamos que rubio ojos dorados viste pues como una especie de uniforme escolar la personalidad de Himiko es básicamente la de una chica alegre hasta el punto de sorrir incluso después de haber asesinado a alguien imagínense ya ese nivel de locura mostrando así tendencias pues sádicas incluso cuando el peligro es eminente esta tipa se ríe también tiene otro problema con la sangre quiere tener la sangre de todo aquel que quiere matar o copiar no sé la verdad estaba obsesionado con la sangre de Midoriya hasta que lo consiguió esta loquita consiguió la sangre de Midoriya así que tengan cuidado con la sonrisa de Himiko pareciera que siempre estuviera como enamorada y creo que cuando ve la sangre de alguien se sonroja a tal punto que pareciera que estuviera enamorada me acordé de la vez que cortó a Uraraka cuando vio la sangre se emocionó tanto que pareciera que estuviera enamorada pero no es culpa de su locura bueno creo que de último voy a meter a la que creo que todos conocemos no voy a extenderme sobre ella y es Juno Gassai que es básicamente la chica de Mirai Nikki que es una loquita esa que podía matar a todos no importa qué número de personas fueran ni si fueran policías profesionales aunque fueran unos estúpidos o asesinos en serie esa podía cortarlos con un maldito katana una maldita katana es que es la loquita que creo que todos conocemos entonces Juno Gassai ahí tienen a Juno Gassai y bueno hasta aquí este video si no ven la loquita que ustedes conocen es porque no he visto su anime como ya había dicho anteriormente pueden dejarme en los comentarios cual loquita conocen ustedes y bueno no se olviden suscribirse si no están suscritos activen la campanita para que les llegue notificación de cada vez que yo suba un nuevo video no se olviden que en las descripciones en mis redes sociales igual estarán presionando pantalla pum bueno ya saben que yo soy Oni pues nos estaremos viendo en un próximo video nos vemos chao ¡Gracias!